hola hola bendiciones bienvenidos aquí estamos nuevamente con un vídeo nuevo donde estaré haciendo estas figuras de ultima Hatchimal para este pastel y pues aquí estoy haciendo creo que es un pingüinito voy a ponerle así ahí estamos ya ya formé el cuerpecito esa bolita blanca que miras ahí ahí lo que estoy haciendo con el morado es haciendo la figura para poner la parte de atrás esos son los colores que traía este el pastel así es como lo estoy haciendo y pues espero que te guste espero que te ayude espero que te animes a iniciar y no tengas miedo de hacer de empezar a trabajar con fondant hacer figuras con fondant tal vez no te salga la primera vez o no te salga exactamente pero conforme uno va practicando uno va mejorando y pues aquí te dejo este vídeo lo poco que pues yo sé verdad me gusta lo que es el arte dibujar este y todo eso soy yo creo que es por eso se me hace un poquito más fácil como te digo no soy experta pero aquí te dejo con este humilde vídeo esperando que te sirva ahí estoy haciendo los ojitos del pingüinito quiero dar la bienvenida a aquellos nuevos suscriptores que se dieron la oportunidad verdad de suscribirse a mi canal que dios te bendiga grandemente gracias por tu apoyo no olvides dejar un like y pues compartir el vídeo para que el canal pueda seguir creciendo y gracias a aquellos que me han seguido desde el inicio que dios les bendiga y un saludo para cada uno de ustedes como te digo no no tengo este no tengo a ningún patrón no tengo nada este todo al tanteo y al final te voy a dejar la foto de cómo quedó el pastel ahí estamos haciendo lo que es el piquito lo que le puse ahí fue un pedacito de un palito de dientes para que lo pueda sostener pero tú le puedes poner este el talos que le llaman es el botecito ese que ves ahí del del wilton es el cmc en inglés es el talos ahí lo que estoy haciendo como si es el tema de de hachimal es este se trata de huevos y eso ahí estoy haciendo el cascarón para poder poner el el pollito el el pingüino lo como tú le quieras este llamar verdad a ir es lo que estoy haciendo ya no le puse bastante cmc o tal vez hice muy muy este abierto lo que fue el cascarón citó lo hubiera hecho un poquito más cerrado pero pues eso será para la próxima o si a ti te toca algo de este tema pues te recomiendo que lo hagas un poquito más este más angosto más chiquito que no esté tan tan ancho el cascarón esa esa primera parte es la parte de abajo del cascarón y ahorita vamos a hacer la parte de arriba del cascarón que va a ser la más pequeña el vídeo no es en tiempo real está adelantado está editado así es de que esperemos que te guste y pues solamente mira verdad mis manos ahí lo que vamos a hacer ya es este los huevos eran tres huevitos que teníamos que hacer ahí lo que estoy haciendo son ese chocolate rosa ahí donde lo puse en cuanto empecé a desparramar lo tenía que ponerle unas perlitas o un brillito comestible no lo alcancé a hacer se me olvidó pero este eso se tiene que hacer fresco porque ya cuando se seca pues el chocolate ya no se le va a poder pegar aquí lo que hice también le regalé a la cumpleañera esos huevos como se trataba de 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 Hatchimal de de los huevos le hice unos huevos de confeti ese confeti lo traje de méxico y pues cada que hago pasteles guardo la mayor parte de los cascarones para eso para este hacer cascarones de confeti aquí comencemos con la decoración del pastel eran dos colores blanco y moradito ahí estamos este preparándolo ya alisándolo con esa espátula que tengo y esperemos pues que te guste si tienes alguna pregunta pues puedes dejarla en el comentario si tienes alguna idea o tienes alguna duda o lo que sea pues te pido te pido que lo dejes en el comentario un comentario allí nuevamente gracias te agradezco de todo corazón que me dejes entrar a tus hogares a través de este medio de este canal de youtube te doy muchas gracias y que mi padre dios te bendiga grandemente la parte de arriba era rosado era también con chocolate yo este no he trabajado mucho el chocolate y la verdad que no quise arriesgar la parte de arriba con el chocolate pero en otra ocasión lo intentaré así es de que yo lo decidí hacer con chantilly rosa y pues alrededor lleva chorreado también chocolate yo hice el chorreado con el chantillín al principio estaba batallando un poquito pero después ya logré hacerlo y pues tal vez verás alguna imperfección pero después se puede remediar por ejemplo por allí en donde se ve un poquito medio mal el chorreado ahí es donde vamos a poner la parte para decorar lo que es el unos chocolates que van parados ahí ahí vamos a estar haciendo el borde del pastel y ahí vamos a poner los chocolates esos que puse a enfriar los que esparramé y pues así iban unos pedacitos no iban cuadrados no iban redondos iban así como desfigurados y pues así es como los puse yo allí ahí arriba también lleva otros pedacitos de chocolate como unas paredes de chocolate como te digo me faltó el brillo en el chocolate ya no le quise poner porque ya se había secado pero pues aún así quedó bonito lo que fue el pastel y pues ahí como le eché mucha leche pues se va escurriendo la verdad mira así es como va el pingüinito el pollito no sé no sabría decirte con el cascarón ahí arriba como digo yo pienso que si la parte de abajo el cascarón de abajo un poquito muy grande lo hubiera hecho un poco más chiquito más chiquito se hubiera visto un poco mejor me imagino y pues ahí solamente van dos huevitos que iban ya y lo decoré con chocolates que yo tenía ahí también llevaba chocolates así de que ahí tenía yo unos chocolates y lo decoré con eso y pues aquí te dejo este una foto de cómo quedó el pastel muy bonito a la cumpleañera le gustó bien encantada bendiciones